Quien dice amor, dice traición, rencor, sufrir Y sin embargo damos el corazón, aquel que nunca nos ha de hacer feliz Como paria del amor hay que vivir, si no escuchamos la voz de la razón Como paria del amor hay que vivir, si no escuchamos la voz de la razón Víctima fui del engaño, juego de la incomprensión Y me hicieron tanto daño, que no creo en el amor Amor es solo mentira, que solo deja traición Y una corona de espinas, puesta sobre el corazón Y una corona de espinas, puesta sobre el corazón Música Y me hicieron tanto daño, que no creo en el amor Amor es solo mentira, que solo deja traición Y una corona de espinas, puesta sobre el corazón Y una corona de espinas, puesta sobre el corazón Y una corona de espinas, puesta sobre el corazón Y una corona de espinas, puesta sobre el corazón Gracias.